y bueno en este momento está haciendo su ingreso la última diablada que se va a presentar el día de hoy se trata de la diablada artística urus fundada justamente el 30 de marzo de 1960 observamos la bandera justamente el escudo que se va presentando y también el carro alegórico que viene junto a la virgen de la diablada artística urus nosotros somos andino y como siempre los invitamos a que puedan reaccionar comentar y compartir esa transmisión recordándole siempre que esto pues nos ayuda a nosotros y también ayuda a todas las personas que aman el carnaval la diablada a que puedan vivir esta emoción junto a cada uno de nosotros en la unesco es justamente quien ha declarado como obra maestra oral e intangible en la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad al carnaval de oro y por supuesto así también a cada uno de sus conjuntos y hoy vemos a la diablada nuestra diablada arureña que se va mostrando y va deleitando a cada uno de los ciudadanos orureños a las personas que se han dado cita el día de hoy por la 6 de octubre a que puedan disfrutar esta danza �� a la diablada y que se va más ¡Gracias! 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 Y nos dicen fuego, fuego gritan acá y pues nos vamos a ir justamente a la avenida cívica también terminando acá para poderles mostrar lo que va a ser la demostración principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ——Gracias! ¡Gracias! Este stata transmisión en vivo y en directo de aquí, Noruro! Como siempre nos invitamos a que puedan direccionar, comentar y compartir. ¡Gracias! They meten aquí y señalan explicado déficitamos en radiator. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Siempre Y de esta manera Ya concluimos el video ¡Siempre ¡Siempre Bueno, nosotros vamos a regresar ¡Siempre ¡Siempre ¡Siempre